Hola amigos, bienvenidos. Hoy estamos en un segundo. ¡Ay, sí me encanta, me encanta! Ya acabamos de dar un poco de comida a la pared. Tenemos aquí este que es Chahan. ¡Tengo el iPhone lleno, señor! Hola amigos, bienvenidos. Hoy estamos en un nuevo vlog y estamos en Ogose. Miren, un saludito. Estamos en Ogose, comenzando el maturín el día de hoy. Bueno amigos, estamos aquí en Ogose, en Ogose, uno de los más famosos festivales, ahora en maturín, en verano. Les quería mostrar porque está súper bonito. Está llegando una carroza que se llama el dashi, que es uno de los carros grandes, que se hacen en madera con el grupo de la caminata. Esto se los voy a mostrar. ¡Ay, qué rico! ¡Qué linda! 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 ¡Gracias! 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 Un restaurante de soba que ya comimos por una cuerpa. Miren, ya comienzan las casetas y todo. Vamos a ver qué nos encontramos por ahí. Esta queso es de comiditos de juguetes, ¿no? Juegos, juegos allí. Juegos allí. Y por aquí vienen aquí paseando en lo más rico, miren. ¿Cierto? Chiquitín. Bien, hoy, señores. Miren, aquí están viniendo ya que soba. Karagé, que es como unos pollitos, unos pollitos, pollitos. Kakigori, que es como raspado. ¿Qué es? 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 Mira, tiene un dragón Eso Tiene una muestra en los carritos No, no eléctrico No, no eléctrico Mira, mira, mira Ah, mi favorito Ay, me encanta, me encanta No, 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 no ¡Gracias! 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 ¡Estamos aquí! Tendremos una parada Y aquí, miren, esta chiquita está súper concentrada con la cama. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ay, ¿quién te enseño eso? ¿Quién te enseño? Bueno, este es uno de los centros de información que ven también comiditas y demás. Vamos a ver qué encontramos por aquí. Y aquí, como ven, está todo lo de hume, galletitas, hume, mermeladas, cosas. Bueno, amigos, conseguimos comprar la comida. Aquí va. Ya les vamos a mostrar qué vamos a comer. Está un poquito lleno para pasar por aquí. Vamos a ver si conseguimos. Vamos a comer un ratito y después vamos a esperar un poco más de tiempo. Ya son las seis y, venga, les digo seis y cuarenta de la tarde. Miren cómo está de claro. Parece, parece unas tres o cuatro horas de la tarde, ¿eh? Sí, se descubre un poco más tarde aquí, pero bueno. Y bueno, aquí ya ven. Vamos a hacer la multitud. Pero bueno, vamos a comer. Una de las cosas que tienen cada mazuri, como ustedes saben, es la cantidad de comidas que hay y que son ricas de probar. Y bueno, ya tengo una favorita siempre, que es el yakisoba. Muchas veces lo preparan es más con verduras y no con mucha carne. Pero bueno, ya está bien lleno para allá. Después les muestro un poquito para atrás. No puedo dar la vuelta a la cámara. Miren, allá está bien lleno, que está yendo para el centro un poco. Entonces vamos a buscar un lugar donde sentar y poder comer. Y bueno, tenemos otro favorito que es el obayaquí. Vamos a ver si conseguimos comer un poquito de obayaquí. Les muestro qué es el obayaquí. Y bueno, me encanta que hay muchísimas en Yucatán. ¿Ven? Miren, tenemos aquí este que es shahan, que es como arrocito atollado, digamos así, con carnitas y verduras. Y por aquí tenemos yakisoba, mirenlo, con más verduritas que carne. Bueno, por ahora vamos a comer esas dos y después les mostramos más comiditas. Miren, aquí vendrían un ají. Miren, aquí vendrían un ají. Y bueno, aquí es como... Bueno, amigos, estamos saliendo ya del matsuri. Comimos, vivimos un poquito de hanabi. 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 Vimos un poco de hanabi. Y bueno, ya estamos volviendo. Estuvo muy bonito. Muchísimo. Muchísima gente. Ahorita ya se reunen muchísima más gente. Y bueno, está un clima súper agradable, súper agradable. Entonces, vamos a hacer la despedida. No sé si vamos a tenerla en el blog. Entonces, espero que les haya gustado este pequeño video del primer matsuri en F2024. Para uno de los matsuri aquí en Japón. Ogoce, Japón. Entonces, nos vemos en el próximo blog. No se les olvide darle un like. Suscribirse. Nos vemos en el próximo. Un grande abrazo. Chao. ¡Mátale! 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 ¡Ay! Vamos a ver si les puedo grabar algo. ¡Oh! ¡Qué lindo! ¡Míralo, bebé! ¡Oh! 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 ¡Sí, sí!